El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos Pues entrando en materia, Allah nos ha prescrito el ayuno a partir de unos propósitos tan sublimes basándose en grandes sabidurías. Pues el ayuno es considerado como una gran escuela donde se enseñan las vías de la ética y la fe. Al meditar el sagrado Corán nos daremos cuenta de que Allah, alabado sea, mencionó que la consecuencia de la piedad es el objetivo y el propósito principal del ayuno. En la lea siguiente, Allah, alabado sea, dice en el sagrado Corán, oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron para alcanzar la piedad. Pues la piedad entonces es un principio común que reúne todas las cualidades del bien entero, de ahí que fue acompañado con diversos principios espirituales y éticos en muchos versículos del sagrado Corán. En ese respecto, Allah, alabado sea, dice, la verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, sino que es peadoso quien cree en Allah en el día del juicio final, en los ángeles, en los libros, en los profetas. Hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros insolventes, a los mendigos y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, paga el asaqueo, o sea, la caridad obligatoria, cumple o coloca compromisos contraídos y es paciente en la estrechez, la adversidad y ante la persecución. Estos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. Cabe mencionar que entre las dimensiones de la fe que el ayuno implica, cabe destacar el principio de la supervisión, o sea, tener presente a Allah, alabado sea, en nuestras obras. Pues el ayuno en sí se trata de una práctica de adoración oculta y representa un secreto entre el creyente y su creador. Nadie se entera de la veracidad y la validez de esta práctica excepto a Allah, alabado sea. Asimismo, es una prueba evidente de la certeza del hombre y de su confianza de que Allah, alabado sea, le ve y lo observa en todos sus estados, tanto en privado como en público. Allah, alabado sea, dice, no hay situaciones en la que se encuentren, no hay pasaje del sagrado curar que reciten, ni otra obra que realicen, sin que yo sea testigo de lo que hacen. A tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del peso de un átomo. No existe nada menor o mayor a eso que no esté registrado en un libro claro. Pues de este valor entonces, que consiste en tener presente a Allah, alabado sea, en nuestras obras, se derriba la inmensa recompensa del ayuno que Allah, alabado sea, ha prescrito y guardado para sus creyentes. Puesto que nadie sabe a ciencia cierta el valor de esas recompensas excepto Allah, alabado sea. A respecto del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, cada obra del hijo de Adán se aumenta una recompensa por diez hasta setecientas veces más. Dijo Allah, el altísimo sea, excepto el ayuno, pues es para mí y yo recompenso por ello, pues el hombre deja su deseo y su comida por mí. Y para el que ayuna hay dos motivos de alegría. Uno cuando rompe el ayuno y otro cuando se encuentre con su Señor. El hecho de su boca es mejor para Allah que el aroma del almizcle. Por consiguiente, a todos los creyentes que tienen presente a Allah a la hora de llevar a cabo el ayuno, deberán tenerlo igual presente en todas sus obras, tanto en el Ramadán como en los otros meses del año. Además, el ayuno es considerado como la escuela donde se enseña la paciencia en todas sus formas. A través de esa práctica de adoración, el hombre se esfuerza teniendo paciencia para cumplir con las prácticas de adoración que Allah le ha prescrito, así como abstenerse de todos los caprichos y deseos endebidos. Por ese motivo, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha descrito al mes de Ramadán como el de la paciencia. Referiendo a esto, el profeta dijo, estar en ayunas durante el mes de la paciencia y tres días de cada mes es como si hubieras estado en ayunas en toda la vida. Por consiguiente, cada ayunante deberá tener paciencia, reprimir su ira, perdonar a quien la haya cometido cualquier error, dar a quien la haya prohibido, tratarse amablemente con todo el mundo e incluso con aquellas personas que la hayan herido, dar beneficencia a quien la haya lastimado. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, Allah abadusia, dice, toda obra del hijo de Adán es para él, excepto el ayuno, pues ciertamente es para mí, y yo soy el que era compensa por él, y el ayuno es una prevención, es decir, una protección. Así pues, si uno de vosotros está en ayunas, que no vaya a donde su mujer para tener relaciones íntimas con ella, pues que no grite, y si alguien le insulta o le pega, que diga, estoy en ayunas. Asimismo, el que está en ayunas siempre, siempre dice la verdad. No miente, ni traiciona, ni defrauda, ni calomne a nadie. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, quien no cese de hablar falsedades y actuar de acuerdo con ellas, Allah no necesita que deje su comida ni su bebida. Entonces, la interdependencia, la solidaridad y la mutua misericordia representan también los propósitos más importantes del ayuno, así como dar consuelo, alivio, responder a las demandas de los necesitados, a los pobres. En ese sentido, en una ocasión, uno de los compañeros del profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le preguntó diciendo, ¿qué es lo mejor del Islam? El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, alimentar a los demás, saludar a los que conoces y a los que no conoces. Entonces, tendremos que aprender de las lecciones espirituales y de las virtudes morales de la escuela del ayuno, con el fin de llegar y alcanzar el propósito sublime del ayuno. Pues Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo, si estés en ayunas, tus oídos, tu vista, tu lengua, tendrán que abstenerse de cualquier daño, así como evitar hacer daño a los vecinos y tener serenidad a lo largo del día del ayuno. Suplicamos a Allah, a la abadoshía, que conceda a todas las personas una actitud hacia el bien y que preserve a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes.